...se revela con total plenitud en su sexto disco, titulado Propiedad de Nadie, y ha venido hasta aquí para mostrárnoslo y hablar con nosotros. Hola Rosa. Muy buenas. ¿Qué tiene este sexto disco que tengo yo aquí en mis manos? Sexto disco, ya muy contenta. ¿Qué novedades incluye? Es disco de oro y gracias, por ejemplo, a esa gente que está ahí, que la gente pues no puede... Esa gente que está ahí, ella señala, porque allí ya saben ustedes que hay una cristalera y atrás hay un restaurante y un bar que se llama El Plato y hay un montón de fans que están agolpados al cristal y la están saludando constantemente, por eso dice ella. Llevan nueve años apoyándote y estamos atravesando todos los artistas, unos momentos dificilísimos y... ¿Tú lo estás notando mucho, la crisis? Nota muchísimo, muchísimo. Tienes menos galas para este año, menos conflictos. Claro, pero todos los artistas estamos ahí, buscándonos en la vida. Hoy he leído una entrevista en el avión de María Caray, comentando que ella también, o sea, ella va a luchar, a ella nadie la tumba, decía en la entrevista, y que ella va a seguir creando y luchando por su música, que eso, la verdad es que eso no nos lo puede quitar nadie. Tú luchas por tu música y has hecho muchas cosas y has cambiado, de hecho, en este disco hay un cambio. Sí, hay un cambio. Se intenta, yo intento buscar, no sé, encontrarme un poco a nivel musical, porque esto es como cuando eres adolescente, ¿no? O que pasa en la edad del pavo, ¿no? Que se dice coloquialmente. Pues te das cuenta que has vivido en otras épocas con otras sensaciones, ¿no? Y de repente descubre otras nuevas que no esperaba. Y es muy bonito ir descubriendo y aprendiendo cosas nuevas a nivel profesional y a nivel como mujer y a nivel de ser humano. Oye, y tantos cambios, tantos cambios. Y yo, de hecho, es que lo primero que veo y que estamos viendo todas son esos dos cambios que te has hecho tú de look, de color, que te preguntábamos hace un momento, ¿no? ¿Y estos cambios los llevas tú a cabo o te aconsejan y te asesoran y te sometes a al principio, bueno, al principio, bueno, te digo al principio, solamente cuando estábamos en el programa de Por Hacen Triunfo, ahí nos llevaban el estilismo y, bueno, la peluquería, el maquillaje, pero una vez que salimos, la verdad es que tuvimos que buscarnos un poco la vida, ¿no? Pues sabes lo que te digo, Rosa. Dime, ¿cuál? Que lo has hecho estupendamente tú sola. Yo creo que no te hicieron demasiados favores, demasiados favores. Era muy difícil también. En operación. No, pero mira, tu voz, tu voz es una maravilla ahora. Lo difícil, no te ayudaron demasiado y quizá te has tenido tú que sacar las castañas del fuego una vez. Pero estoy agradecida, estoy muy agradecida, porque gracias a todo eso... Sí, evidentemente, ahí va a llegar exactamente. Pero te hicieron daño, no te olvides que tuviste que estar, estuviste malita, es decir, asimilar el éxito, andar rápido. Pero sí, la gente lloraba por ti, porque tuviste un momento de crisis, como le pasaría a cualquier niña de tu edad, en la que todo lo que te crees que está ahí arriba, de pronto está más abajo de lo que uno se... Y tuviste tu depresión y tu momento malo. Entonces te veo ahora con una voz maravillosa, guapa, delgada, con un cambio de... Y me parece que es tu madurez. Los dientes preciosos, ¿no? Que va, por Dios, me está pidiendo que le diga la paleta. Tengo que ella... Y además enamorada, María, enamorada, que lo sepa que sabes. Lo primero que yo le he dicho a los maravillosa es que me encanta el pelo que traes, te lo he dicho, me encanta, rubia, guapísima y bueno... Y segura de sí misma. El amor está siempre presente en nuestra vida. A ella se va luchando con esa inseguridad que una tiene. Claro, pero las que te hemos seguido desde Operación Triunfo, que la veías, se ponía a llorar. Le pasaba un poco como le pasaba el venestero, aunque lloraba a la pobre, ¿por qué no? Yo creo que distinto. No, tampoco entendemos esto. Pero bueno, no sé. Es que eran mundos muy diferentes. Del mundo que procedía Rosa, ¿verdad? Claro. Salía de arriba. Yo creo que procedemos todos. Si es que yo creo... Lo que pasa es que de cara a la sociedad, una vez que... Yo ahora poco a poco voy aprendiendo a vivir mi nueva vida. Pero lo que yo hacía en mi vida cotidiana, si lo hago delante de una cámara, o puede quedar pueblerino, o puede quedar mal hablado, o mal educado, pero bueno... Te emocionas. Es que se está emocionando otra vez. Es que está a punto de llorar. No, pero... Porque es una niña. No, pero me da alegría, ¿no? Que haya esos cambios. Lo has hecho muy bien. Desde que tú has cogido las riendas de tu propia vida... Se intenta. Intenta, no, lo estás haciendo. Yo me consta. Yo creo que la vida... Se puede llevar las riendas de tu propia vida cuando realmente es una... profesión tan desequilibrante, que siempre estás sometido un poco a lo que ocurrirá al día siguiente porque no lo sabes. No, no, no. Esta vida es muy inestable. Está el mundo de... La gente dice... Mira Rosa cómo triunfa, qué contenta. Pero no... No queramos llamar. Pero yo digo lo de las riendas, María, porque ella sabe ahora lo que quiere. Ella se ha ido descubriendo, lo va buscando. Lo has explicado muy bien porque estaba diciendo que ha vivido como una adolescencia y que ahora está madurando y está controlando totalmente quién es ella como persona. Ha crecido como persona. A ver que Sara le está preguntando y no termina de poder preguntarle. Y si no, ya me muero de la curiosidad. A ver, en primer lugar que evidentemente Rosa está aquí ahora con nosotras. Mañana te doy un concierto en Madrid. En Calderón. Todo eso es gracias a todos los acontecimientos que te han sucedido y que te han hecho ser quien eres hoy. Lo cual has de estar súper agradecida y feliz porque de todo se aprende supongo. De todo, de todo. Y además este nuevo álbum contiene canciones que están compuestas por el mismo José Luis Perales que ha oído maravillas, ha hablado maravillas de ti. Él ha rejuvenecido como persona y tú has madurado también como cantante. Me ha provocado muchas cosas buenas a la vez trabajado con él. ¿Y cómo surgió esa fusión? Pues fue un poco mágico porque fue a través de los mismos seguidores. Fue muy bonito. Me avisaron de que José Luis había comentado en Ratones Colorados. No sé si lo conocéis. Sí, hombre. Un programa autonómico en la luz. Por supuesto. Por supuesto. Y ahí comentó algo que le preguntó Jesús. Y claro, yo no me esperaba que... Hablaba de Jesús Quintero. De Jesús Quintero, perdón. Que le dice importante. Y yo no me esperaba ni mucho menos que un hombre... Pues que él, ¿no? Que es uno de los grandes de la música española de todos los tiempos. Pues que se pusieran simplemente el hecho de mi nombre en su boca. O sea, para mí fue muy grande, ¿no? Y luego ya cuando ya lo vi en el estudio. Él ha declarado que trabajar con... O sea, que eres la artista perfecta para la que cualquier compositor le gusta componer música. O sea, que tienes la voz... Es un encanto de hombre. Y lo que me gusta de él es que... Pues ha llevado muchos años en la música y sigue conservando una naturalidad que yo espero que Dios... Si Dios quiere que mi carrera tuve, tener esa fuerza y tener esa misma ilusión. Y... ¿No sabes lo que le ha llevado? No sé, siento que incluso le cuesta menos que a mí. Es como increíble, ¿no? Tú sabes, yo creo que gracias a que José Luis Perales se mantiene y es quien es a la prudencia. Es un hombre prudentísimo. A la discreción y a la prudencia. Totalmente. Porque... Totalmente. La gente sigue oyendo sus canciones y yo en el coche llevo a Perales. Y los niños cantan la canción esa de que canten los niños. Bueno, pero no ha cantado. Es que son unas canciones tan bonitas las que ha hecho Perales, pero ha estado en Cuenca, ahí, con su familia, con su mujer. Muy casero, muy casero. Y no hemos sabido de su vida, pero la gente sigue comprando a Perales. Oye, estamos hablando de cantar, cantar, cantar. Y Rosa, yo les decía al principio a nuestros telespectadores que iban a poder disfrutar de tu voz a capela. Tienes un micro en la mano, que lo tienen por eso, porque ella prefería tener el micro de mano directamente. Así que vamos a... Más que nada, porque llevo un body completo y no puedo colocarme la petaca. Bueno, pues vamos a interrumpir un poco esta entrevista que puede seguir ahora, pero para una causa muy buena, que es escucharte aquí cantar. Bueno, un problema. A ver, ¿qué nos vas a cantar? Pues mira, el siguiente single que saldrá, que pronto grabaremos el... Ella sabe que la quiero a morir, no quiere vivir. La esperanza ha perdido sin consuelo porque no la he visto sonreír. La esperanza ha perdido sin consuelo porque no la he visto sonreír. Y ya sé que ha pasado mucho tiempo y me siento muy feliz. La esperanza ha perdido sin consuelo porque no la he visto sonreír. La esperanza ha perdido sin consuelo porque no la he visto sonreír. La esperanza ha perdido sin consuelo porque no la he visto sonreír. La esperanza ha perdido sin consuelo porque no la he visto sonreír. Pero no la he visto sonreír como tú y en mi alma estará esa madre de verdad. Con su salida. La esperanza ha perdido sin consuelo porque no la he visto. La esperanza ha perdido sin consuelo porque no la he visto sin consuelo porque no la he visto sonreír. Como madre dirá, hija, y lo que no hay es hija como tú, ¿no? Cantándonos esto, qué bonito. ¿Sabes lo que yo he notado? Una metamorfosis también en tu voz. Me parece que es posible. Va cambiando muchas cosas. También me voy quedando con lo que me gusta, ¿no? Uy, perdón. Reconozco que vivimos un momento muy especial, hace nueve años, en un programa en el que, bueno, entre con veinte años, los castings los empecé con diecinueve, allí entre con veinte, pero estábamos expuestos a continuamente... Era como lo más importante llegar a las notas, no sé qué, y cuanto más alto pusiéramos el tema, mucho mejor, porque brillaba mucho más. Y yo creo que ha llegado un momento de que... Y se te rompió la voz, nunca mejor dicho. Hubo un momento en el que yo creía que se me hundía el mundo. El mundo. Creía que se me hundía todo, digo, pero por Dios, ¿cómo? Por no saber... Claro. Por no saber cómo iba todo esto. Pero es que lo has hecho muy bien. Pero bueno, oye... Ahora tienes que pensar en que en hoy. O sea, eso ha pasado. Sí, exacto. Por eso, la vida es así. Y yo estoy convencida que en México, niñas, va a ser un éxito. Rosa, pero tú a México te vas para vivir una temporada allí, para... Yo me, vamos, yo es que me voy a vivir una larga, larga temporada. Yo me voy a vivir una larga, larga temporada. Hombre, esto es un proyecto, ¿no? Como si tengo que dormir en el suelo. Pero es raro que no haya sido todavía, ¿no, Rosa? Porque todos tus compañeros que llevan más o menos carreras similares, siempre al final han recabado, han hecho sus giras en Latinoamérica. Y me extraña que tú todavía... Es curioso, ¿no? Porque la gente piensa que es porque no te va bien. No. Pero en realidad es porque en España te va muy bien. Claro. Entonces, si el artista se queda en España es porque, bueno, pues todavía tiene... Recorrido. Claro, pero yo prefiero... Tú, a caso de quien te esté llevando, porque yo creo que lo está haciendo muy bien tu representante. No, y jugo también un poco con mi inflexión, Cuca. Porque te están modelando y cuando vueles, pues será porque... Puedes tener al mejor manager del mundo, pero al fin y al cabo todos somos personas, ¿no? Pero realmente quien decide al final la última decisión eres tú o deberías de ser tú en algunas ocasiones, ¿no? Y es muy fácil dejarse llevado por la gente y ser víctima de... ¿no? Dejar que todo el mundo se equivoque por ti y tal. Entonces, yo creo que... Bueno, y en ocasiones, aunque tú quieres tomar esas guías, te imagino que... Bueno, Rosa, que a veces eso, aunque tú quieras tomar esas riendas y decir, esto no me apetece y no lo quiero hacer, te obligan de alguna manera. O tú sabes que si no lo haces, puede haber consecuencias negativas. Antes, no es que te obligaron, pero es lo que te digo, porque no entendía ni papa de este mundo, de los acos. Entonces, no sabía cómo iban las cosas. Y cualquier persona que estuviera a tu lado, pues era suficiente, era buena para que te dijera lo que tenías que hacer. Está claro que Rosa, pudo. Y que ponerte, como pintarte. Claro, a mí me ha sorprendido hoy cuando nos ha dicho... Se me hubete roto. Pudo se me hubete roto y no lo ha sido, gracias a Dios. Cuando nos has dicho que lo del cambio de look, te dio un día, te levantaste un día y dijiste, quiero ser rubia, que quería haber sido desde hace mucho tiempo. Y teníamos un poco la imagen de Rosa a la que lleva por detrás gente importante, a la que le dice que se pone, a la que le dice cómo vestir, cómo cantar, qué cantar, qué comer, cómo comer. Todas las cosas, Rosa, y a todas las cosas, si le ha ayudado tu peso, te ha ayudado el tener otra imagen, el haber perdido peso, el sentirte tú físicamente más atractiva. Yo creo que en realidad uno va cambiando, no ha cambiado, yo lo he dicho en algunas ocasiones, realmente mi físico es lo de menos, ¿no? Porque para mí lo más importante de verdad, creo. Y las personas por dentro y cómo hagan las cosas y con qué sentido hagan las cosas y con el cariño que hagan las cosas, ¿no? No se puede ir por la vida superficialmente. No, lo que ocurre es que es cierto que este mundo depende mucho de la imagen, ¿no? El mundo de la canción. Depende mucho, pero bueno, se puede tener... Oye, yo conozco... Monserrat Caballé, estamos en toda la edad, de toda la música. Felices en su vida familiar, porque Monserrat con su marido toda, guapa y exitosa y cantando por el mundo como la número uno. Yo creo que es que hay que pasar del físico en cierta manera, si tiene tendencia a engordar, dejarse un poco... Las cosas las tenemos que hacer por nosotros mismos, no por el resto, que eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? Que lo has hecho, es un cambio que has hecho por ti misma y no por el resto ni por la imagen que tienes que proyectar ni nada. Y por salud, porque vamos, yo tenía unos dólares de parda que no eran nada. Gracias por habernos acompañado.